Vamos a tener ahora la oportunidad de dialogar con uno de los dirigentes nacionales que protagoniza una de las principales noticias o novedades políticas que viene habiendo en los últimos meses. Y estoy hablando de Javier Milei, diputado nacional por la Libertad Avanza. Esta figura en el espacio de los liberales, libertarios, que ha reconfigurado un poco la oferta política, sobre todo en lo que hacen las candidaturas nacionales para 2023. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por este contacto con vos y voto. ¿Qué tal? Un gusto enorme estar con ustedes. Bien. Nos gustaría empezar consultándote sobre tu armado acá en Córdoba, porque eso genera mucha expectativa. ¿Tenés una intención de voto importante a nivel nacional? Digamos, ha tenido fluctuaciones, pero sos un protagonista. ¿Y qué pasa en Córdoba? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Tenés la intención de, por ejemplo, competir con un candidato a gobernador en Córdoba, diputados nacionales en Córdoba? Nosotros vamos a tratar de participar en todas las cuestiones que podamos llegar a construir una oferta competitiva. Y obviamente que nuestro principal foco es brindar una oferta de lo que sería a nivel nacional para acompañar mi candidatura presidencial en el 2023. Pero igual, de vuelta, es una cuestión de armados y de estructuras, y que eso se va definiendo también en el momento hacia el que se va llegando a las elecciones. Nosotros ahora estamos mucho más abocados en el torno de armar estructuras competitivas y ahí después se van a tomar determinadas decisiones. Y por otra parte, otra cosa, me parece que los problemas de la gente están pasando, por otro lado, no tanto por cómo nosotros logramos armar una estructura competitiva para brindarle la oferta. Digo, eso es un problema ya más propio de la política y no tanto de la gente. Dentro de esa estructura competitiva, ¿quiénes serían los nombres propios, Javier? Eivén, Espacesi, Agustín Laje, quizás. ¿Quién te gustaría? Diana Mondino. Diana Mondino. Estaba invitada tú. Acabo de decir que no es pertinente estar hablando de nombres en este momento. Bien. Bien. Lo que pasa es que sos una referencia poderosa a nivel nacional y es lógico que en la medida que crece la expectativa sobre vos, el cordobés mire al espacio a nivel local y, bueno, busque alguna otra referencia. Por eso te consultamos. Pero esas son cosas que interesan, desde mi punto de vista, más a la política que a la gente propiamente dicha. Los problemas de la gente son otros. Los problemas de la gente son los problemas de la gente. La inflación, la falta de oportunidades, el no crecimiento, el desempleo, la pobreza, la indigencia. Esos son los problemas de la gente. Después, cómo se le ofrece un vehículo a la gente para que pueda salir de esa situación. El desempleo es otra característica que yo creo que no es lo que está mirando la gente hoy. Cuando se difunde este programa, Javier, vos estás en Córdoba el sábado. Le decimos a la gente, la entrevista es grabada. ¿Cuál es la intención de venir nuevamente a Córdoba a hablar con los cordobeses? Vienen dirigentes invitados de varias provincias. ¿Cuál sería el mensaje que vas a traer a la provincia? Básicamente es una reunión de referentes liberales que constituyen el espacio, personas que tienen voz dentro del armado. Básicamente lo que tiene que ver con mi presentación propiamente dicho, yo lo que voy a presentar es lo que es mi programa de gobierno. Bien. ¿Qué te parece la figura del gobernador Juan Esquiarty? ¿Lo conocés? ¿Alguna vez te has encontrado con él? ¿Tenés una opinión sobre él? No, no he tenido la oportunidad de encontrarme con él. Bien. Con respecto a esa idea de los problemas que tiene la gente hoy, Córdoba tiene uno en especial que es el problema de la falta de gasoil y la producción que está estancada. ¿Trabajás con algún, bueno, en ese sentido con algún proyecto para solucionar ese tipo de problemas que estrangulan las importaciones de la economía? ¿Cuál sería para vos la solución a corto plazo de ese tipo de problemas? Mira, Argentina, bajo el régimen kirchnerista, este tipo de problemas los genera el propio kirchnerismo, ¿no? Porque vos fíjate que el problema tiene que ver con la regulación. O sea, cuando vos creás regulaciones, o sea, lo único que generás en el fondo es desastecimiento. Fíjate que hasta este tipo de políticas en Venezuela han hecho que Venezuela no tenga petróleo, o sea, no tenga nafta para los venezolanos. Bueno, entonces cuando vos regulás un mercado, bueno, o sea, y regulás el precio, justamente aparece este tipo de cosas que es el problema de escasez. Es un problema casi natural de estar regulando. Vos fíjate lo que es lo desastrosa que es la política energética en Argentina, que por ejemplo, nosotros tenemos una de las reservas de gas más importantes del mundo, que es el caso de gas de vaca muerte, y nosotros somos importadores netos de gas. Es decir, fíjate el nivel de locura en el cual vivimos. Desde mi punto de vista hay que volver a rediseñar todo lo que tiene que ver con el sistema energético y volver a un marco como el que teníamos en los noventas, que era un ejemplo a nivel mundial, que habíamos logrado bajar fuertemente el precio de todo lo que hacía el sistema energético, de la luz, del gas, del petróleo. Además exportábamos energía, o sea, y vos fíjate la destrucción que hizo, que llevó a cabo el quiserismo con esto de estar regulando y controlando precios, que lo único que genera son problemas de desabastecimiento. Yo te traigo de nuevo a Córdoba un momento porque me interesaba preguntarte, me quedaba por preguntarte sobre el electorado cordobés. Las últimas elecciones vienen confirmando, las últimas elecciones nacionales vienen confirmando el gran rechazo que tiene el cordobés al kirchnerismo y cómo a la vez ha dado un apoyo muy, muy contundente con porcentajes que han tocado el 70% a Juntos por el Cambio. A nivel nacional se ve el fenómeno de que parte del electorado que se identificaba con esa fuerza, hoy te sigue, hoy se identifica con tus ideas, con tu propuesta. ¿Vos creés que en Córdoba puede suceder algo así? ¿Tenés alguna percepción del electorado cordobés? Mirá, en la medida que la gente se dé cuenta que Juntos por el Cargo es un fraude y que son kirchneristas de buenos modales y que cuyo programa económico en el fondo no difiere sustancialmente de lo que es el kirchnerismo, sacando muy raras excepciones, en la medida que se den cuenta que son lo mismo, básicamente la gente va a empezar a optar por opciones liberales de verdad, no opciones que repiten cosas a la luz de las encuestas. Volviendo al tema de la importación y la exportación que tiene Argentina, el problema de la balanza comercial, ¿cuál creés que es el futuro inmediato en ese tema de Argentina? La falta de dólares está poniendo en jaque la economía y no se ve que a corto plazo eso tenga una solución. Como economista vos y con una visión que tenés muy particular del tema del Banco Central, ¿qué creés que va a pasar en los próximos meses en nuestro país? Mirá, el tema de faltante de dólares es porque entonces tenés un exceso de demanda, ¿no? El precio actual, bueno, ¿y por qué tenés un exceso de demanda? El precio actual, porque es un precio regulado, es un precio controlado, o sea, la restricción externa de la que tanto hablan los economistas argentinos es una mentira, es un fraude teórico, porque en realidad, o sea, si vos tenés un exceso de demanda, ¿cómo se corrige? Se corrige vía precios. Es decir, y cuando vos lo querés hacer regulando precios, se va a corregir vía cantidades. ¿Vos prevés una devaluación? Pero es que de hecho la devaluación está ahí, digamos, la tenés, el tipo de cambio paralelo es enorme respecto al oficial. Y de hecho, vos lo que tenés que elegir es entre si devaluás y liberás la potencialidad de que la demanda de dinero caiga, con lo que implica eso en términos de tipo de cambio y precios, o seguir soportando estancamiento de la economía, mayores niveles de caída, digamos, de retracción económica, de pérdidas de empleo, caída del salario real y aumento de pobres indigentes. Entonces es una decisión del gobierno. Lo que pasa es que el blanquear la situación, bueno, lo que va a hacer es, cuando vos tengas que blanquear la situación, el desequilibrio monetario, te va a jugar una muy mala pasada, porque hoy las condiciones monetarias de Argentina son más que el doble de malas de las que tenías previo al Rodrigazo. Pensá que en el Rodrigazo vos venías con una inflación del 30% y saltó al 180% en ese mismo año, en 1975, y al otro año saltó al 400. Y en el caso actual, fíjate, vos venís ya con una inflación de los últimos 12 meses en 60%, venís con una inflación, digamos, del último periodo anualizado, te da 85%, las puntas estás en 100%, en alimentos venís al 120% y si corregís por brechas te hacen el 300%, un poquito más del 300%. Entonces, tenés una situación extremadamente complicada. Entonces, y la forma que corrige esto, el gobierno es metiendo más controles, pero si vos metés más controles, exacerbás el exceso de demanda en el mercado de divisas y eso genera un exceso fuerte al resto de la economía. Entonces, por ejemplo, eso te destruye el precio de los bonos, te genera tasas de interés estratosféricas, tenés el riesgo país en niveles insoportables. Bueno, fíjate que, de hecho, en la punta corta el riesgo país es 4.300 ya. Y eso, digo, te destruye la inversión, te destruye el empleo, te destruye los salarios reales, te crea más pobres y más indigentes. Entonces, digo, lo que vos tenés que corregir son los desequilibrios. Si no, corregir los desequilibrios, o sea, y lo vas a tratar de ocultar con restricciones, con más restricciones. Claro, digo, lo vas a pagar en términos de actividad, empleo, salarios reales y básicamente más pobres y indigentes. Entonces, tarde o temprano vas a tener que sincerar esto. Ya que estamos en el terreno económico, ¿qué es tu especialidad? Un segundo, esto es importante. Pero cuando yo además describo el Rodríguez, pensemos que el Rodríguez arrancó con 5% de pobre y saltó a 25. Sí, pero si tenés el 40. Hoy tenés 40 y si corregís por los índices nuevos, debe estar en el 50. Entonces, imagínate, digamos, comerte un shock tipo Rodríguez. O sea, lo van a volver a Venezuela. O sea, es una locura lo que estamos padeciendo. Claro. Yo te decía, bueno, que ya que estamos en el terreno económico, que es tu especialidad, vos tenés ideas disruptivas. Sos una persona, sos un dirigente que siempre dice lo que piensa desde el momento en que irrumpiste en la escena política. Digo lo que pienso y hago lo que digo. Eso es cierto. Mantuviste un debate interesantísimo con Juan Grabois que vi y que recomiendo a la gente 6 horas, pero imperdibles. Ahí pudiste exponer con claridad por qué pensás determinadas cuestiones. Pero bueno, a veces parte de esas ideas en el último tiempo se difunden y hay cuestiones que son, digamos, choqueantes. El tema de órganos o Thatcher y demás. Eso aparentemente mostraron algunas encuestas bajo en algo tu intención de voto o te generó algún perjuicio en términos de imagen. ¿Vos creés que eso es así o que la sociedad argentina no está preparada para lo disruptivas que son algunas de tus ideas? ¿Qué mirada tenés sobre eso? A ver, primero hay que comprender el marco en el cual se hizo el debate. O sea, Jorge Fontevecchia para mí tuvo una idea maravillosa que es... Bueno, voy a poner... Yo hice una nota con Jorge, Jorge me hizo una nota de 3 horas a mí. O sea, soy una de las dos personas que más tiempo estuvieron entrevistadas con él. O sea, así, en un mano a mano. Luego de eso, a Fontevecchia se le ocurrió una idea que a mí me parece brillante, decir, bueno, voy a poner a alguien en tus antípodas y hagamos un debate. ¿Sí? Sí. Y a diferencia de lo que dicen los mentirosos de Juntos por el Cargo, de que yo no puedo hablar con alguien que piense distinto a mí, a diferencia de lo que dicen los Juntos por el Cargo, que no puedo mantener una charla de más de media hora, bueno, estuvimos debatiendo durante cinco horas y medias. En ese contexto se discutió sobre un modelo ideal de sociedad, el que tiene gravos en la cabeza, el que tengo yo. O sea, es una discusión, si vos querés, de marco normativo. Y esa discusión de marco normativo, lo que hicieron los operadores del retismo fue llevarlo a un debate, digamos, del presente, por decirlo de alguna manera. Primer punto, o sea, con lo cual, digamos, ese debate, lo sacaron de contexto porque, obviamente, ellos viven mirando encuestas y saben, digamos, que algunos temas son temas delicados para la sociedad. Entonces, o sea, y así fue como lo plantearon, y así fue como ensuciaron. Ahora, la verdad es que si por decir lo que yo pienso me baja la imagen, a mí no me importa. O sea, esa es la diferencia que yo tengo contra lo que es el político basura tradicional. A mí no me interesa. Si bajo mi imagen, por decirte la verdad, no me importa. Es decir, desde mi punto de vista, yo lo que hice fue contestar desde el punto de vista del liberalismo. En ese contexto, si yo me hubiera guiado por las encuestas, cuando yo empecé a salir en televisión hace 8 o 9 años, tendría que haber recitado socialismo. Y, sin embargo, empecé a hablar de liberalismo y me la banqué. Y, afortunadamente, hoy la discusión pasa por cómo bajar la inflación, el rol del Banco Central en ese proceso, cómo, digamos, bajar impuestos, cómo hacer que la economía crezca. ¿Sí? Entonces, la realidad es que a mí, lo que tiene que ver conmigo, o sea, yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que mentirte y darte una mentira confortable, que es con lo que hace, por ejemplo, la gente Juntos por el Cambio. Bien. Bueno, Javier, la verdad es muy interesante. Vas a estar en Córdoba, como decíamos, este sábado estás en Córdoba hablando con los cordobeses, así que, bueno, te agradezco mucho. Voy a estar presentando mi programa económico para volver a hacer una potencia mundial. Perfecto. Bien. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a dar un corte y después más vos y vos. ¡Gracias!